De alto cerro voy para Macané, y llego a Puerto voy para Mayané. De alto cerro voy para Macané, y llego a Puerto voy para Mayané. El marido que te tengo y yo no lo puedo explicar, se me sale la papita y yo no lo puedo explicar. Cuando me diga, y llego a Puerto voy para Macané, y llego a Puerto voy para Macané. Como sacudía, y llego a Puerto voy para Macané. La palabra Macané, y llego a Puerto voy para Macané. La palabra Macané. Sí, guacin Netflix. ¿Dónde pasa que yo me quiero centrar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar? ¿Dónde pasa que yo me quiero centrar? ¿Dónde pasa que yo me quiero centrar? Gracias. 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 Gracias.